Hola a todos, soy David y vengo a presentaros la nueva caña de CINETIC Crafty Seabass 270 CRB4 Medium Heavy Es una caña fabricada en carbono HRC de 30 tons, de 270 de longitud y con componentes Fuji, portacarretes y anillas Como podéis observar, el portacarretes Fuji lleva doble anilla, que nos da una mayor seguridad a la hora de fijar nuestro carrete En cuanto a las anillas, son las Fuji K, como podéis ver, el diseño en K, que nos permitirá unos mayores lances y menos enredos a la hora de salir el hilo Y una buena batalla y acción de recuperación cuando tengamos un pez Tiene un talón bastante largo, como podéis ver, que nos permitirá hacer un buen lance y tener una buena sujeción y una buena palanca a la hora de lanzar Y cuando batallemos con un pez, nos va a servir muy bien el apoyo para poder pelearlo, tanto con el brazo como en la cintura El talón de la caña, donde también encontramos el mango, está fabricado en espuma, lo cual nos proporciona un tacto suave y cómodo a la hora de trabajar con ella Uno de los mejores detalles que tiene Cinetic en sus cañas es que te pone todas las especificaciones escritas en el blank Como podéis ver, os pone la acción que tiene, la longitud, el peso máximo recomendado, el diámetro del blank En este caso, esta caña tiene una acción de 20-60 con un peso máximo recomendado del señuelo de 55 gramos Y un diámetro de blank de 12,40 milímetros Es una caña realmente muy buena para poderla usar aquí en el Mediterráneo para las anjovas Bacoretas, bonitos desde orilla, gracias a sus 2,70 metros de longitud Es una caña rápida, lo que nos permitirá poder mover nuestro señuelo con una gran comodidad, a golpes fuertes y rígidos Es una caña muy ligera, ya que sus 210 gramos de peso nos permitirá pasar jornadas de horas y horas lanzando Y en el norte, en Galicia y con los mares más picados, viene genial para buscar la lubina Ya que la misma longitud nos permitirá lanzar detrás de los rompientes que hay en las costas cántabras y gallegas En definitiva, es una caña ligera, potente, que nos va a dar unas buenas jornadas de pesca para la anjova y grandes peces desde costa La misma longitud nos permitirá pasar jornadas de pesca para la anjova y grandes peces desde costa In the age of the internet, people still fail to realize that real life and internet are not the same. Are not the same. Are not the same. Are not the same. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Anonymous. We are Legion. Anonymous. Expect us. We are Anonymous. 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 Gracias por ver el video